Ha caído una oportunidad del cielo ante mí que no podía rechazar. Les estoy hablando de comprar una bicicleta a un equipo profesional ahora al acabar la temporada a un precio muy contenido y gracias a ello poder acceder a un cuadro completamente nuevo y componentes 100% pata negra. Fijaros todo lo que lleva la bicicleta. Estamos hablando de una Feld Airroad 100% carbono, 100% aero, con lo mejorcito de Ram, con el Eagle Red inalámbrico, con unas llantas Vision SL en perfil 55 milímetros. Venía incluso con potenciómetro, con los pedales Speedplay, con portavidones de carbono ya instalados. O sea, un auténtico lujo, una jugada maestra la que me ha salido. ¿Qué nota le ponéis vosotros a la bici del 1 al 10? Yo ya lo tengo claro.